No voy a pedir el voto, voy a hacer una reflexión. Creo que en los días que quedan, algunos van a hablar del miedo, del miedo al cambio. Lo que pasa es que los que hablan del miedo son los amigos de Blesa, los amigos de Rato, los amigos de Panamá, los amigos de Gürtel, y creo que los ciudadanos españoles en los últimos años han perdido tantas cosas que han perdido hasta el miedo. Si la gente va a votar con alegría y con esperanza, creo que esta vez las elecciones no las van a ganar los de siempre. Unidos y unidas podemos.